Gracias, queridos tres espectadores, cuando mi recital para Televisión Española está ya tocando a su fin, siento que no debe faltar la canción con la que ustedes y yo empezamos a ser amigos. Gracias, queridos tres espectadores. Gracias, queridos tres espectadores, cuando mi recital para Televisión Española está ya tocando a su fin, gracias, queridos tres espectadores. Gracias, queridos tres espectadores, cuando mi recital para Televisión Española está ya tocando a su fin, gracias, queridos tres espectadores, cuando mi recital para Televisión Española está ya tocando a su fin, robo-pon-pon-pon, en tu honor frente al portal tocaré con mi tambor. El camino que lleva a Belén, yo voy marcando con mi viejo tambor. Nada mejor hay que yo pueda ofrecer Su ronco acento es un canto de amor Ropoponpon, roopoponponpon Cuando Dios me vio tocando ante él Me sonrió Señoras y señores, feliz 1970